Chicos, hoy vamos a estar jugando a Pau, así que vamos a comenzar. ¡Miren Pau, se ha hecho Pau Pau! Ahí. ¡Ah, qué linda jabón! Y largándole la lluvia para... ...se bañe. ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué te pasa, Pau? Creo que era este. ¡Ah, sí! ¡Máxima poción! ¡Uh! ¡Juegos! Este siempre, siempre me ha gustado. No se tiene que acabar el tiempo. ¡Bananas! Ok Voy Otra vez No, ahora vamos a otro jueguito ¿Cuál otra puede ser? No sé ni para qué ponen esos Este Este está genialísimo Oh, wow Otra vez Ay, vamos de nuevo Siempre me quedo con ese Bueno chicos, ahí está Chau